Hola Tecnofanaticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com y a pedido a muchos de ustedes Hoy vamos a hacer la comparación entre Siri vs Google Now edición 2013 en español Vamos con el video Aquí nos encontramos con los dos dispositivos y vamos primero a una búsqueda Buscartecnofanatico.com Esto es lo que encontré en internet Entonces acá me arroja en ambos una relación de páginas, en la primera en este caso es la mía Tecnofanatico.com, vamos ahora con otra búsqueda ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Nunca me lo he planteado Otra vez ¿Quién es el presidente de Ecuador? Encontré esta información Nada que ver en lo que viene a ser el iPhone ¿Quién es el presidente de México? Muy bien, échale un vistazo Ok, vamos a otra pregunta Vamos a ver ¿Cuánto es 2 más 2 más 5? Este es el resultado de mi búsqueda en internet Entonces hay una cosa muy interesante porque si nosotros pasamos Siri al inglés Que lo he hecho, he hecho la prueba Nos va a dar la respuesta como debe ser Si busco al presidente también me va a salir la imagen del presidente Cosa que en español todavía ustedes pueden ver que en el iPhone no se encuentra pulido Y nos arroja En muchos de los casos Error Nos da una información que no es la que corresponde Mientras que en Google Now ustedes pueden ver que está mucho más pulido Y la información que nos arroja es mucho más Exacta Como ustedes han podido apreciar Ahora vamos con otra pregunta Como por ejemplo, ¿Cómo llegar a un destino? ¿Cómo llegar a Cupertino, California? Aquí tienes las indicaciones hasta Cupertino Y ustedes pueden ver que en ambos casos Nos muestra el mapa Como también nos va a guiar Cómo llegar En este caso nos da las indicaciones en inglés No sé por qué razón en este caso Todavía no nos proporciona la información Pero de todas maneras Como les dije, ustedes van a tener El mapa y la información Yo la otra vez estuve haciendo la prueba Y al final me estuvo guiando Así que ambos te guían Simplemente que en este caso No sé por qué razón en el Samsung no lo da Vamos con otra pregunta Vamos otra vez a Google Now Vamos a cerrar esto acá Y ahora sí Vamos con la pregunta ¿Cuántos son 100 dólares en euros? Este es el resultado de mi búsqueda en internet Entonces en inglés Si yo lo hago en el iPhone con Siri Me va a dar la respuesta Como lo está dando en el Google Now Simplemente que en español Nuevamente, como ustedes pueden ver No me da el resultado Como lo hemos visto acá en Google Now Y la información igual es correcta Más o menos Me da 78.9754 En el caso de Google Now Me da 76.16 No sé cuál es el más exacto Pero de todas maneras Ahí está el promedio Simplemente que en Google Now Es mucho más rápido Ahora lo que vamos a hacer Es la prueba De lo que son notificaciones Como también calendario Pero antes de seguir con eso Vamos con la última pregunta ¿Cómo quedaron los partidos De la Liga Española Del día de ayer? Hay un par de partidos De la Liga BB UVA programados Para la semana Número 1 Entonces en ese aspecto ¿Ayer no se jugaron partidos? Me da una información Muy concreta Ayer no se jugaron partidos Y estos son los partidos Que se vienen ¿No? O el calendario Y acá me lo da Mientras que En lo que viene a ser Google Now Me proporciona Una información Como si fuese búsqueda Ahora sí Vamos con lo de las notificaciones Llamadas Y lo que es calendario Empecemos tratando De hacer una llamada Lógicamente no lo vamos a hacer Pero para que ustedes Más o menos se den una idea Llamar casa ¿Qué casa? Entonces en esta oportunidad Me va a dar las opciones Casa de la Bahía O casa Greenspan Entonces ahí ustedes dicen Lo que ustedes quieran Y les va a salir ¿No? O va a realizar la llamada Ahora en el caso de Google Now Pues lamentablemente No tiene esa conexión Con la información De su dispositivo Pero si vamos a Lo que es Una cita Por ejemplo Vamos a poner Vamos a mentir acá Poner en el calendario Cita con el doctor Ok ¿Para cuándo programo la cita? Lunes ¿A qué hora es la cita? A la una Ok Puedo crear la reunión Ten en cuenta Que ya tienes Una cita Sobre cita A las una y cero Pongo la reunión En el calendario De todas formas Si Ya está en el calendario Para el lunes A las una y cero Entonces como ustedes Pueden ver En el caso de Lo que son citas Funciona sin ningún problema En el iPhone Y en caso de que yo tenga Una cita cercana Me va a informar Que yo tengo una cita También muy cercana Como han podido ver Entonces De esta manera Se puede manejar El calendario Sin ningún problema En español Mientras que En Google Now No funciona muy bien Para eso tenemos Ese voice Que la verdad No funciona muy bien Como les enseñó a ustedes Con lo de Twitter Vamos a hacer Lo que es una actualización Por ejemplo En este caso Actualizar Twitter De acuerdo ¿Qué quieres escribir? Grabando el video Comparativo Google Now Y iPhone O Siri Actualice el tweet Lo envío Cancelar Ok No lo enviaré Entonces Ustedes pueden ver Que en el caso Del iPhone Si podemos Realizar la actualización Simplemente Como le he puesto Palabras en inglés Un poco Se ha confundido Y no he dado Todo exactamente Como debe ser Pero de todas maneras Tienen la opción Para poderlo hacer Lo mismo pasa Con lo que viene a ser Facebook Por ejemplo Actualizar Facebook Haciendo un video Comparativo Entre el Galaxy Y iPhone Actualice el estado De Facebook Y ustedes pueden ver Que es perfecto Cancelar Haciendo un video Comparativo Entre el Galaxy Y el iPhone Y en el caso De Google Now Pues lamentablemente No me va a dar Esa opción Tendría que hacerlo Por medio De ese voz Que como les digo He tenido varios problemas Al momento de tratar De actualizar Y le digo Que me he tirado Más o menos Como media hora Tratando de ver La manera De poderlo hacer Y no lo hemos podido Entonces en este caso Yo creo que Lo que es el iPhone Está mucho más pulido Al momento de actualizar Al momento de dejar citas Al momento de hacer llamadas Pues va a darte Un mejor resultado Lo que viene a ser En el iPhone Que en lo que es Google Now Ahora lo que vamos a hacer Es tratar de mandar Un correo electrónico ¿Qué les parece? Vamos Mandar un correo A José Mufa ¿Qué pongo como asunto Del mensaje de correo? Prueba ¿Qué quieres decir En el mensaje de correo? Estamos probando En estos momentos El Galaxy S4 Y el iPhone 5 En comparación Sobre el servicio de voz Mira José Aquí tienes el mensaje Estamos probando En este momento El Galaxy S4 Y el iPhone 5 En comparación Eso es el servicio Enviar Vale Ahora lo envío Entonces Como ustedes pueden ver Puede hacer ese trabajo Sin ningún problema Mientras que En el Google Now Me dice Mandar un correo A José Mujica O sea Como que no lo entendió Muy bien Entonces Hay ese tipo de cosas Que de todas maneras Ustedes van a tener la función En lo que viene a ser Ese voice Que como les digo No funciona muy bien He tenido muchos problemas Y ustedes también Lo han podido ver En un video anterior Pero de todas maneras Quería hacer esta comparación A pedido de muchos de ustedes Sobre lo que viene a ser Google Now Y el Siri En el iPhone 5 Sobre todo en español Cambiando un poco de escenario Ojalá que les haya gustado Este video comparativo Entre lo que viene a ser Siri Y lo que es Google Now No se olviden de hacer Clic en el hito para arriba En caso les haya gustado No se olviden de suscribirse A nuestro canal Para seguir recibiendo Más información Con respecto a tecnología Mi nombre es José De Tecnofanatico.com Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias!